hey my little mexican familia estamos en otro videito si nos seguimos tratando con los vídeos ya 2023 feliz año a todos ahorita nos dirigimos al show de luces de sick truck events ya vamos al punto donde nos vamos a reunir con los demás chavalones de con estilo trucking inland empire chapter así que vámonos recio mi gente vámonos que tal plavada que andamos con compa gana y tapia pariente dejándonos corridos por ahí hierro compa pablo así nomás mi compa diario duñez dice arriba la finiquera pura alianza récord pariente arriba la gente ese récord viejón que se morro en la vagancia correteándole al centavo traigo bélico en la sangre el morro salió aventado del mero sur de sonora de donde salió el chavalo pongan muy bien atención a lo que les estoy cantando por los rumbos de la hacha se le mira bien cambiado despegando con amigos por ahí se le vio tomando amigos de los amigos con gusto brindo su mano no más no le jueguen chueco porque despiertan al diablo así nomás compa gana y tapia pariente la negra se oye mentar y hasta el tiro pa accionar una corta leverán y un peine de 30 trae no se confundan privada pues no es para abusar si ven que la trae bajada es que se tiene que cuidar y aquí andamos en el 602 pariente con mi compa su cigarro es para el desestrés un gallo alegre y platicador sus amigos son contados su familia es lo primero por ellos se chinga diario experiencia en el gatil para 5, 7 y callo viejo lobo en la manada y eso ya está comprobado que se jalen un buen grupo dicen para desestresarnos toquen su hijo de alfredo y las crías sin dudarlo con un buen trabón de whisky el mayor está recordando la negra se oye mentar y hasta el tiro pa accionar una corta leverán y un peine de 30 trae un gallito master push pa andar bien ojos colorados se me han de ver por podrándole vaso pa andar al 100 bien flaco soy malandro no hay que temer desde morrillo en las calles me aprendí a mover poco a poco subiendo de nivel de la buena escuela cosas me grabé con los altos mandos siempre estoy al 100 que voy muy bien que voy muy bien que les afecta cada raya representa tinta tinta corre por mis venas mojelo más compa mojelo más y el segundo lugar un día lluvioso pero algo bien algo bien hay malino mexican familia pues ya llegamos a la casa no les pude grabar mucho por el motivo de que estaba lloviendo muy fuerte y estaba muy frío entonces no les pudimos grabar que agarramos otro trofeo entonces aquí se los enseñamos ese es el reconocimiento trofeo ustedes le quieran llamar que agarró la troquita azul algo bien algo bien y pues también agarramos el segundo lugar en participación del club entonces algo corto el vídeo por el motivo de la la tormenta de la lluvia entonces espero que les haya gustado lo poquito que les dejé y nos vemos en el siguiente